A ver si estamos fáciles a la siguiente pregunta. Hola Dante, aquí estás. Has dicho algo muy importante, que muchas críticas a la existencia de Dios parten de la idea o el concepto que se tenga. Sin que nos debeles el libro, ¿cuál es la idea o el concepto de Dios a partir de la razón que tú presentas? Perfecto, buena cuestión. Sí, dale, algo tengo que decir del libro. Vamos a soltar una probadita para ver si compras el plato completo. La definición que doy de Dios en el libro es eminentemente una definición filosófica. Y la definición que doy es muy sencilla. Digo, Dios es el ser subsistente. Y dirán, pero ¿qué significa eso? Vamos a explicarlo. El ser subsistente se define como aquel ser que existe por sí mismo, plenamente, sin necesidad de otro para existir. Yo, para existir, he requerido de que existan mis padres. Requiero de la existencia de agua. Requiero de que se hayan dado ciertas condiciones en el universo. El poco que está ahí, lo mismo. Requiere de ciertas cosas. No existe plenamente por sí mismo. No una explicación plena de su ontología. La silla, ustedes mismos, cualquier objeto de nuestra experiencia sensible está sometido a contingencia. Lo contrario a la contingencia es la subsistencia. Es decir, que Dios no depende de otro ser para existir. De ahí que la pregunta, ¿quién creó a Dios? O sea, cae fuera del lugar, rompe con la definición de Dios mismo. Es como que preguntes, ¿y por qué lo blanco no es negro? ¿Quién creó a Dios? Es como si, ¿quién creó al ser que existe plenamente por sí mismo sin necesidad de otro para existir? En ese contexto, esta definición de Dios como el ser subsistente es el ser que tiene en sí toda la plenitud del ser. Y a partir de ahí, deduzco los demás atributos. Yo no digo gratuitamente que Dios es omnipotente. Sino que a partir de esta definición de Dios, por medio de inferencias lógicas, voy a la demostración de que de allí se sigue que Dios es omnipotente. O que es eterno. O que es omnisciente. Y así sucesivamente. Y bueno, como estamos en un contexto donde la mayoría, o tal vez todos son creyentes cristianos, ¿no? Esto es perfectamente coherente. Esta es la definición que yo doy de Dios en el libro. Esta definición filosófica es perfectamente coherente con la definición que Dios da de sí mismo. Porque hubo una ocasión en donde Moisés le preguntó a Dios, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te identificas? Le pidió a Dios que se identifique. Esto está en Éxodo 3.14. Y Dios dijo, yo soy el que soy. Esa es otra forma de decir, yo soy el ser subsistente.